¡Muchas gracias! ¿Verdad? ¡No te apagas de eso! Ahora vamos a hacer lo más importante cabrón ¿Por qué nos aventamos tu gente contra mi gente cabrón? ¿Cómo ves? Y si de ahí se topa nos jugamos cabellera contra cabellera cabrón No mandas tú ni mando yo Manda esta gente que paga un pinche boleto Y los mejores luchadores Aunque les suena son de Guaymas, de Torreón y los Chilangos Miren Y yo soy de pocas palabras Antes como antes y ahora como ahora Y si se requiere vamos a romper una madre de puto ¡Vamos a ver! A ver, a ver, a ver cabrón Mira, tú pinche chismoso Le dices que le quité la máscara Pero aquí, ¿sabes qué? Pues no seas chismoso cabrón Aquí venimos a defender Cuatro letras N-G-L-N-G-L-N-G-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-K-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L ¡Gracias! 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 Es así como cierra nuestro cuarto aniversario de la NGLL. ¡Gracias! 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 Es así como cierra este... ¡Gracias! ¡Gracias!